Tienes toda la razón en tu comentario en relación a cuánto personal debe de estar auxiliando en un código mater o en un código oro. Y no es invento y precisamente existen unos lineamientos a nivel nacional, donde si ustedes ven aquí están enumerados cada una de las enfermeras qué responsabilidad tiene. Y sí, precisamente habla sobre cuatro enfermeras. Sin embargo, algunos hospitales por la cuestión de la capacidad que tienen, el número de pacientes, el número de camas sensables, pues el personal está limitado. Y es donde se deben de hacer adecuaciones en relación a los lineamientos. Y eso lo debe entender perfectamente la autoridad, aunque no pasa siempre. Porque efectivamente, para poder ofrecer un mejor servicio, pues cada uno debe de tener sus roles. Y lo he dicho muchas veces, la importancia de cada uno de los personajes, desde el ginecólogo, el intensivista, el anestesio y el personal de enfermería, es fundamental. Y no es que quiera normalizar o que las instituciones deben de normalizar o tratar de ahí medio tapar la falta de personal. Pero volvemos a lo mismo. Se tienen que adecuar esos lineamientos a cada uno de los hospitales. Y cada uno de sus hospitales precisamente debe tener bien descrita, bien bien descrita cuántos participantes son. Y un ejemplo que podemos aplicar es que en un tercer nivel, cuando llegan pacientes graves, pueden llegar de forma simultánea y se puede activar código oro, código mater en más de tres pacientes. Y ahí, ¿cómo es que se resuelve ese problema? No es tan sencillo. Y como tú mencionas, precisamente cuando hay una muerte materna, se fijan hasta por debajo de las piedras para ver dónde existió un error. Y eso debe de ser sometido a cierto criterio ante las autoridades, tanto sanitarias como incluso judiciales. Un tema bastante interesante. ¡Gracias! ¡Gracias!